Pero mira, yo puedo atrapar, libre, ¿eh? ¿Cuál es el afán? ¡Spider Woman! Ella misma, ¿cómo estás? ¡Mami, Spider Woman! Spider-Man, la mujer Spider-Man, ¿sabes? La ha visto, ¿verdad? ¡Sí! No, 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 no la he visto, ya he visto Spider-Man, que es uno de mis series favoritos, mi amor. ¡Es verdad! Ah, pero mira, yo puedo atraparme en mi red. No, 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 tranquila, amiga, esto es simplemente un personaje, ¿sabes? ¡Esto es un personaje, pero no tiene que pegarse de mi marido! ¡Ay, disculpa, disculpa! Yo pensé que te molestaría que yo... ¡Cuidado, amiga! Las prótesis costaron mucho, ¿sabes? Estoy buscando el casting. ¿Es así? ¿No? Sí, él me dice que sí. No es así. ¡Mami, es casi un plopado más. Pero déjala que siga su camino, no me interesa. ¡Ay, amiga, no seas mala! Yo estoy tras perseguir un sueño, simplemente no seas así. Además, eres mujer, tienes que apoyarme. ¡Te dame una fotito, una fotito, una fotito. Sí, venga, venga. ¡Venga, fotito! ¡Wow, qué rico! ¡Felicidad! ¡Venga! ¡Así no! ¿Pero cómo? ¡Separada! ¡Amiga, qué te pasa! ¡No te vas a tomar nada, vamos! ¡Qué tóxica tu mujer, eh! ¡Ay, spider woman! ¡Vámonos! ¡Búscame en la película! ¡Te voy a dedicar un episodio! ¿Y qué le pasa a usted, señorita? Soy la mujer araña. Estoy buscando el casting por aquí, no sabe dónde es. Ah, mire, es que estoy buscando una araña para enredarla en mi tela de araña, ¿sabe? Para después comerme. ¿Y después? ¡Pues siga buscando por ahí! ¿Eh? ¡Siga buscando por ahí! Pero vamos a ayudarla. O sea... ¿Cómo te voy a ayudarla? Pues ya está perdida. Es verdad. ¿Y qué me importa a mí? ¿Y qué te importa a ti también? No, a mí no me importa. Es una ayudita nomás, amiga, no te pongas así. Por ahí, mire, seguro los vecinos, las casas, por ahí. ¿Ustedes creen? Claro, claro. ¿Me van a decir dónde está el casting? Bueno, mire, señorita, háganme, por favor. Cuidado, amiga. ¿Por qué? Podría demandarte. Sí, claro que sí. Y yo no podría demandarte. ¿Por dónde querés estar en la tela? Por acá. Para que sepas. Mucha tela que tengo para tirar. Está bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. ¡No! Pero no está muy así, mi amor. Además, estoy estrenando, ¿sabes? Estoy... Estamos bien con la gente, más humilde. Miren, porque usted tiene mucho oficio, señorita. Pero mucho oficio que tiene usted. ¿Oficio dónde? Claro. Pero suéltame el pie. ¡Mire! Eh, oye, ¿no te gustaría una foto con la mujer? No, a él no le interesa. Sí, sí, sí. Oye, entonces, esto es... ¡Una foto, mi amor! ¡Va a subir para las redes sociales! ¡Venga! Espérense, espérense. Le voy a decir, amiga. Luego de que me vean en la película, no me pican fotos. Esto es lo nunca antes visto. ¿Y si ella se hace falta? La mujer araña. Con tremenda araña, ¿viste? Ah, sí. Lo nunca antes visto. ¡Me madre! No me interesa, no. ¡De esta calle la boca! ¡Tále tranquilo! Amiga, sí. Sí, la ven, está bien. Tíramela ahí una foto con el pie agarrabo ahí. Amiga, pero ¿cuál es el problema? No, no, no. No, 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 ya, ya. Ay, pero qué tóxica eres. O sea, ¿por qué no te gustaría? O sea, yo no entiendo. Ni veo cuál es el afán. La voy a demanda. La voy a demanda. Ahora sí la voy a demanda. No, bien, demándeme. No hay problema. Tú no sabes que yo voy a ser una actora famosa. No hay problema nosotros. Ven. Ven. Dámelo. Ahora, ven. Ven, que te voy a enredar. Araña. Mira, acá está volviendo y tú volviendo. Camila. Tóxica. A ti es que te voy a enredar en mi tela de araña. Te voy a comer. Por tóxica.